¡Gracias! ¡Gracias! Como bien dices, somos un grupo muy activo dentro del SIGA que tenemos, trabajamos mucho con estudiantes, con colegas, dentro y fuera de nuestro centro de investigación, ¿no? Permítame un momento, es que, no sé cómo, ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, somos un grupo de investigación conformado, como dije antes, por académicos y académicas que procuran analizar los efectos en el territorio de los procesos socioeconómicos y políticos que se desarrollan a lo largo del tiempo en la ciudad y sus alrededores. Es conocido también como el periurbano o periferia, ¿no? Analizamos también sus modificaciones en las relaciones ciudad y región y sus implicaciones en el ambiente. Dentro del SIGA, pues somos varias personas quienes integramos este grupo. Está Antonio Vieira, Cintia Ruiz, Alejandra Larrazábal. Tenemos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que trabajan con nosotras. También colaboramos con la unidad de comunicación social y de la ciencia del SIGA, con el laboratorio universitario de drones, con el laboratorio universitario de análisis espacial, con el laboratorio de análisis de suelo y agua. Porque hoy día, pues, para analizar distintos problemas necesitamos realmente un aporte amplio de distintos colegas con distintas formaciones, ¿no? Estamos también trabajando con colegas que están adscritas y adscritos a universidades nacionales e internacionales y con algunos otros actores clave, principalmente de comunidades donde tenemos, de comunidades en donde trabajamos en algunos sitios de estudio y de algunas dependencias tanto municipales, estatales y federales. Y, bueno, ¿cuáles son nuestras líneas de investigación? Pues son muy amplias y muy diversas, pero creemos que aquí podemos capturar algunas en esta diapositiva, algunas de ellas, ¿no? Una de nuestras líneas principales son el análisis de las desigualdades sociales, económicas y ambientales, evidentemente desde una perspectiva geográfica, ¿no? Y desde ahí analizamos distintas dimensiones de estas desigualdades, como puede ser el empobrecimiento, la segregación socioespacial, la exclusión social, la marginación, la exposición a diversos riesgos, la vulnerabilidad diferenciada, la vulnerabilidad diferenciada, la precariedad habitacional, entre otras, ¿no? También analizamos la reestructuración urbana y regional, es decir, cómo esto cambia a través del tiempo, ¿no? Analizamos las distintas territorialidades y apropiación cultural que se encuentran dentro de la ciudad y estas territorialidades emergentes en las periferias urbanas. Analizamos, además, las dinámicas regionales, urbanas y periurbanas, principalmente, más no exclusivamente, de ciudades intermedias. Las ciudades intermedias hoy día son motivo de análisis dentro de la literatura urbana. Entonces, nosotros, al estar localizados en una ciudad intermedia, nos interesan mucho los procesos de transformación y expansión que surgen en estas ciudades. Analizamos, además, los procesos territoriales y las dinámicas sociales en periferias urbanas. Analizamos otro punto importante u otra línea de investigación que también es muy amplia en nuestro haber, es el análisis de las formas de organización y reorganización, la acción colectiva y el desarrollo local en espacios periurbanos, así como la vivienda en espacios urbanos y periurbanos, las viviendas y cómo las viviendas se transforman y el uso que se les da en estos espacios. Algunas de las contribuciones de nuestro trabajo, tanto a la literatura como en los sitios y con las dependencias donde colaboramos, pues son estas. Procuramos identificar problemáticas actuales que son relevantes, como bien dije antes, en ciudades intermedias principalmente, y que se relacionan con las estructuras y funciones urbanas y periurbanas. Planteamos propuestas encaminadas a la resolución de problemas vinculadas con las desigualdades socioeconómicas y de deterioro ambiental, en el marco del desarrollo local, es decir, a escalas muy pequeñas, y también en el marco de la planificación territorial para el desarrollo. Generamos información cuantitativa y cualitativa de interés para las comunidades. Eso para nosotros y nosotros ha sido muy importante, ¿no?, generar lo que las comunidades necesitan. Fomentamos también que estas comunidades documenten sus conocimientos espaciales a lo largo del tiempo, pero no nada más esto, sino también que utilicen esta información o este material en la toma de decisiones. Apoyamos en la identificación e intervención de zonas de riesgo físico, de riesgo social, de riesgo a la salud y de riesgo al ambiente. Identificamos redes de colaboración para fortalecer la investigación y gestión en aspectos de interés para las comunidades vulnerables. Contribuimos en la formación de estudiantes para que sean futuros profesionistas y nuevos investigadores también. Es decir, en nuestro grupo se integran tanto chicas y chicos de licenciatura, desde el servicio social, licenciatura, maestría, doctorados y postdoctorados. Y mantenemos actividades públicas. Eso nos parece muy importante. Mantenemos a lo largo del año una serie de actividades públicas, como lo es nuestro seminario permanente de investigación en ambientes urbanos y periurbanos, con el fin de ofrecer a nuestros estudiantes de nuevo ingreso y los que ya tienen aquí años trabajando con nosotros, y también académicos y también egresados, los espacios para discutir cuestiones urbanas, ¿no?, para la ciencia y la academia. Gracias. Adelante, Cintia. Gracias. Muchas gracias, Yadira. Hola a todos. Bueno, yo les voy a contar sobre nuestros sitios de estudio. ¿Puedes darle la siguiente, Yadira, por favor? Como decía Yadira, trabajamos en ciudades intermedias. Básicamente, no solo en ellas, pero es en donde centramos nuestra investigación, nuestro trabajo. Y bueno, trabajamos en Morelia y en Oaxaca, las dos zonas metropolitanas, y aunque tenemos trabajo en el centro de la ciudad, también nos interesan estos espacios periurbanos, estos municipios periféricos, y es porque justo ahí se dan esta diferenciación, ¿no?, en las formas en las que se expresa el proceso de urbanización, la pobreza, la marginación, estos temas que, como ya nos contaba Yadira, son de interés para el grupo de investigación y que nos parecen, además, muy relevantes para la generación de otro tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la siguiente. Los proyectos de investigación que hemos gestionado, pues, son varios. Acá son básicamente los más recientes, ¿no? Y pueden ver que en todos, pues, está, digamos, algún miembro del grupo de investigación, de los que mostramos aquí como responsables o corresponsables, y tenemos algunos que van desde temáticas como la urbanización de la pobreza sin migración, ¿no? Luego tenemos algunos más centrados en cuestiones metodológicas. Este específicamente era un proyecto, pues, internacional, ¿no?, que fue, donde fue responsable el doctor Antonio Vieira. Luego tenemos otros proyectos que tienen que ver más con cuestiones de investigación. Este sobre segregación en el periurbano. Otro que tenía que ver con estas nuevas geografías de la urbanización en México. Otro tenía que ver o tuvo que ver con la urbanización periférica y las nuevas geografías de las desigualdades en estas ciudades intermedias. Se trabajó también sobre el proceso de segregación socioespacial, pero específicamente en el acceso a servicios básicos. Y este último del doctor Antonio, que tenía que ver con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano y Movilidad de la denominada oficial Ciudad Salud. Hemos, además, colaborado con otros proyectos de investigación en donde los responsables son otros colegas de otras instituciones. Por ejemplo, este de seguridad hídrica de las periferias en ciudades en América Latina, que fue una colaboración entre el instituto, la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquía, en Colombia, y nosotros en el SIGA. También colaboramos, actualmente estamos colaborando en este proyecto de agrocirbiculturas agroecológicas urbanas y periurbanas de México para nuestras soberanías, que es un proyecto en donde la responsable es la doctora Ana Isabel Moreno de la ENES de aquí, de Morelia. Y es un proyecto PRONAI. Esto es muy importante porque ustedes saben la relevancia que tienen estos proyectos para los problemas nacionales. Bueno, y pueden ver que en estos, pues, mostramos la diversidad de estas temáticas, ¿no?, que ya nos contaba Yadira, que es en las que abundamos. ¿Cuáles son, la siguiente diapositiva, por favor, cuáles son estos tesis recientes del grupo de trabajo? Pues, bueno, pueden ver que van desde licenciatura, maestría y doctorado, y nuevamente mostramos como la diversidad de estos temas en las que las y los compañeros estudiantes colaboran en estas investigaciones, que van desde la organización social y segregación, otras relacionadas con estas urbanizaciones cerradas y el modelo de vivienda en Morelia. Ya en maestría podemos ver también los trabajos de Luz Orquídea, con transformación de la multifuncionalidad territorial y agraria, en estos espacios periurbanos y específicamente en los ejidos, ¿no?, de esta, entre, de Tarímbaro. También algunas tienen que ver con investigaciones relacionadas con el análisis del riesgo potencial a la salud, otras relacionadas con la habitabilidad de vivienda, de interés social, otras relacionadas con la, procesos de gentrificación. Y algunas de doctorado también ya concluidas, tienen que ver con estas dinámicas de la pobreza en las periferias de las ciudades de Morelia, Michoacán. Otras están relacionadas o estuvieron relacionadas con la urbanización desigual y los procesos de deconstrucción territorial creativa, también en el espacio periurbano. Otra, por ejemplo, esta de Angélica, estuvo relacionada con la producción ideológica, material y social del periurbano. Y una más reciente, de Tulia, estuvo relacionada con esta diferenciación socioespacial y la producción inmobiliaria en el área metropolitana o de Guadalajara. Ahí mostramos que justo también hacemos o colaboramos en investigaciones en otras áreas de estudio. Dejamos el nombre de los estudiantes para dar el crédito, y por si los conocen, pues también puedan ver cómo trabajamos. Como ven, el trabajo de campo es muy divertido. En esa foto lo ilustramos. La siguiente. Ah, bien. Gracias, Yadira. Y algunas investigaciones que están en proceso de estudiantes de licenciatura, por ejemplo, están relacionadas, como les decía, con temas como el riesgo al medio ambiente y la salud de esta Mónica, o el ordenamiento territorial de un asentamiento en el periurbano de Morelia, desde las prácticas de los habitantes, y no centrado necesariamente como una política institucional de Berenice. Y luego vienen algunas que también ya están en proceso, pero casi a punto de concluirse, como el de Diana Angélica, de las dinámicas socioambientales en el espacio periurbano, y de Fernando, sobre estas estrategias adaptativas de la población vulnerable. Otras de doctorado, está la de Sandra, de apropiación y gestión del suelo, también en estos espacios periurbanos, o estas geografías de la exclusión en la periferia de Morelia, y de Ariana Berenice, sobre esta ciudad compacta y la calidad de vida también en la ciudad de Morelia. Entonces, bueno, les queremos invitar entonces a que puedan participar con este grupo de investigación, la siguiente, Yadira, por favor, con los siguientes temas, básicamente son los temas que ahora estamos trabajando, pero también estamos interesados y interesadas en poder abundar en temas que tal vez también para ustedes sean de su interés, ¿no? y relacionados con la periferialización, perdón, de los territorios periurbanos, desigualdades socioambientales en el espacio urbano y periurbano, procesos de segregación y exclusión, como vieron, son muy relevantes en nuestra investigación, cambios ambientales por la expansión de asentamientos populares, urbanizaciones cerradas y viviendas. También nos interesa que pudieran participar con nosotros en estas temáticas relacionadas con transformaciones territoriales y ambientales, en la propiedad social por la expansión urbana, pensemos en ejidos y comunidades agrarias, en temas relacionados con gobernanza local y ordenamiento territorial, en la precariedad ambiental y laboral, y en temáticas relacionadas con acción colectiva y estrategias locales de resistencia justo en estos espacios que pueden ser periurbanos, pero también en los espacios centrales de la ciudad. Y en las últimas dos diapositivas les queremos compartir alguna de nuestra bibliografía en conjunto, ¿no? Y la idea es que, bueno, si les interesan estas temáticas y les gustaría participar con nosotros, pues este puede ser un primer acercamiento a lo que hacemos en el grupo de investigación. Le damos la siguiente, por favor. Y, pues, nos dio mucho gusto estar con ustedes y compartirles nuestro trabajo e invitarles en la última diapositiva, por favor, Yadira, a que puedan contactarnos. Ahí dejamos nuestros correos. Muchas gracias por escucharnos y estamos, pues, atentas a colaborar. Muchísimas gracias, estimada Yadira, estimada Cintia. Y, bueno, de manera muy breve, me llama mucho la atención los temas que trabajan en el sentido de la interdisciplina y de la transdisciplina. Ya lo habíamos tocado brevemente unos minutos atrás, pero lo cierto es que la geografía no es exclusiva para los geógrafos. La geografía o el enfoque geográfico o el pensamiento geográfico puede aplicarse a múltiples áreas del conocimiento y a múltiples orígenes disciplinares. Yo, por ejemplo, como periodista, en términos disciplinarios, podría estar muy lejos de la geografía o podría sentirme muy lejos de la geografía. Y, no obstante, hay maneras de aplicar pensamiento geográfico al trabajo del periodismo y de la comunicación. Entonces, quiero que esto quede como bastante explícito para las y los interesados en ingresar al posgado en geografía porque pareciera de pronto una limitación, ¿no? Decir, es que yo no estudié geografía o no tengo mayores referentes al respecto, pero lo cierto es que uno puede aplicar el pensamiento geográfico y la perspectiva geográfica desde múltiples disciplinas. Sobre esta reflexión, estimada Yadira, estimada Cintia, ¿qué clase de estudiantes esperan ustedes? ¿De qué orígenes? ¿De qué licenciaturas? ¿De qué posgrados? Ya vimos más o menos las áreas en las que trabajan, pero ¿con quiénes suelen trabajar habitualmente en términos disciplinares? Muchas gracias, Adrián. Esto que dices es muy cierto y gracias por aclararlo. Ni Cintia ni una servidora somos geógrafas y, sin embargo, aplicamos el pensamiento geográfico en nuestras investigaciones. Está presente, ¿no? Porque es muy útil y es muy importante para poder entender los problemas actuales, ¿no? Entonces, de nuestros grupos hemos tenido sociólogos, arquitectos, arquitectas, hemos tenido incluso una ingeniera civil, hemos tenido estudiantes egresadas y egresados de la licenciatura en ciencias ambientales, de la licenciatura en ciencias ambientales, de la licenciatura en ciencias ambientales, de... Sí, aidame, no? Pues bueno, geógrafos, tenemos geógrafos, efectivamente, centrados en cuestiones más sociales, ¿no? Creo que... Agrónomas, agrónomas y agrónomos, ingenieras, ingenieras, agrónomas y agrónomos y de desarrollo local, con terminación de desarrollo local también. Una chica egresada de geosciencias que recientemente se está incorporando. Sí, uniendo. Sí, pero creo que en general, sí, podrían ser como, pero no, o sea, no necesariamente, digamos, cualquier, como decías Adriana hace un momento, cualquier disciplina puede o desde cualquier profesión se pueden incorporar porque el pensamiento geográfico se incluye en el análisis de las problemáticas que sean de interés para las y los estudiantes. Exacto. Tenemos, ahorita recuerdo, una abogada que recién egresó y que es muy exitosa en lo que está haciendo. Está haciendo ahorita su postdoc y justamente egresó del CIGANO con una tesis premiada a nivel nacional. Entonces es, no hay límite, no hay límite, Adrián, para esto. Magnífico. Muchísimas gracias, estimada Yadira, estimada Cintia, por acompañarnos en Casa Abierto 2023. En los comentarios de la transmisión en vivo se encuentran sus correos electrónicos para contactarles de forma directa en el caso de que tuviéramos algún interés por resolver algo más específico, como el tema de investigación que me gustaría trabajar, etcétera. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!